Plaza de Auxiliar Administrativo para el Ayuntamiento de Bejís mediante sistema de concurso. Habiéndose aprobado por resolución de Alcaldía las bases y la convocatoria excepcional en el marco del proceso de estabilización de empleo temporal para cubrir una plaza de auxiliar administrativo para el Ayuntamiento de Bejís mediante sistema de concurso. El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, el 20 de diciembre, en el Boletín Oficial del Estado. Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria, bases para la convocatoria del concurso de méritos para la provisión de plaza de auxiliar administrativo en la plantilla de personal funcionario del Ayuntamiento de Bejís correspondiente a la oferta excepcional de empleo público de estabilización de empleo temporal primera.